Vamos a empezar con tres oraciones Para lo cual debemos tener en cuenta lo que es sujeto, objeto y lo que es el ver En esta parte tenemos en el sujeto los pronomes personales No Ka significa yo, Ka significa tú, Pai significa ella o él No Kaiku significa nosotras o nosotros excluyente Siguiente sería No Kanchis ¿Qué significa nosotras o nosotros? Que significa que se excluyente En la siguiente parte tenemos Kankuna, Ustedes Por último, Paikuna, Ellos o Ellas Es fundamental para la gramática que es el idioma que ellos Si no sabemos pronomes personales no vamos a poder construir oraciones Para lo cual tenemos lo que es la convocación del verbo en esta parte Para la primera persona, Sufijo Ni, tiempo presente Para la segunda persona, Inki Tercera persona, N Siguiente, Iku Para no Kanchis, Inchis Para Kankuna, Inchichis Para Paikuna, Inchis Estos subigos se utilizan en el tiempo presente ¿A quién se le agrega estos subigos? Solamente se le agrega estos subigos a la raíz del verbo En esta parte al 100% debe ser verbo Si fuera algo, Michi, Kuchi No entra aquí Solamente son verbos ¿Cómo trabaja el verbo? Ejemplo, de repente puede ser Tuzu Tuzu Para colocar esta parte nosotros debemos quitar primero lo que es la Y Esta desaparece Y quedamos con Tuzu ¿Pero qué significa? Significa bailar Tuzu significa bailar Recuerden, se le quita a todos los verbos la Y Nos quedamos con la raíz Esta raíz la colocamos a este lado Que es Tuzu Solamente se le agrega Tuzu Entonces, si conjugamos el verbo En español sería Yo bailo Tú bailas Él baila Nosotros bailamos Nosotros bailamos Ustedes bailan Y ellos o ellas bailan Hasta aquí lo que es la acumulación del verbo en el tiempo presente ¿Pero cómo construimos oraciones? En idioma que hecho tenemos más de 10 sufigos para lo que es en esta parte El trabajo fundamental Primero, sufigo Vamos a trabajar lo que es sufigo Pi ¿Qué significa sufigo Pi? Significa en Puede ser en y el O si no puede ser en La Pero antes ¿Qué colocamos aquí? Colocamos un sustantivo O sea, esto es sufigo Aquí colocamos un sustantivo Sustantivo Este sustantivo debe ser al 100% ¿A qué me refiero cuando digo al 100%? Que no debe estar aquí en lo que es el verbo Muchas personas se comunen aquí No ca, tu supi, guasini No funciona de esta forma Aquí solamente es sustantivo Puede ser aquí ¿Qué sustantivo le pongo, profe? Puedes poner sufigo Digo, sustantivo Guasi ¿Qué es guasi? Guasi es Casa Guasi Recuerden Guasi No ca, guasibi Tusuni Sería yo baile en la casa De esta forma No ca, guasibi Tusu Ni Ka, guasibi Tusu Ki Pai, guasibi Tu, su No ca, guasibi Tu, su Ku No, can, chis Guasibi Tusun, chis Ka, guana Guasibi Tusun, kichis Y por último Pa, guana Guasibi Tusun, ku La misma secuencia En esta parte hemos trabajado Lo que es sufico Pi Y hemos construido Ciete oraciones En este esquema Otros sustantivos Puedes colocar aquí Claro que si puedes colocar Ejemplo En español Yo puedo decir Ella Canta En el Colegio Ella canta en el colegio ¿Cómo lo traduzco esto? Reconozco primero Que es sujeto Verbo Y lo que es el Objet O llamarlo también complemento En castellano Ella ¿Dónde me ubico? Aquí Pai Recuerden Que en pronóstico personal No existen los Géneros Entonces sería De frente Pai Aquí tengo un verbo Este verbo Según la gramada de Quechua Que vamos al Final ¿Pero de quién hablo? De lo que hablo Pai Entonces sería Tercera Perdón Pai Cantar Cantar es Taki ¿Pero de quién está hablando? De Pai ¿Qué subido le corresponde al verbo? Lo que es Este subido Sería Pai Taki ¿Cómo se dice colegio? Colegio se dice Yacheuasi Yacheuasi Pero dice El subido Pi ¿Qué significa? En el En la O simplemente en Aquí tenemos Este enlace Entonces ponemos Pai A ver A ver Yo Viajo En el Ca De la misma forma ¿Cómo trabajo aquí? Yo No Ca No Ca El pelo es viajar Viajar es Chusay Chusay ¿Por qué lo llevo al final? La grama dice quecha Sujeto Objeto Y verbo El verbo siempre va al final ¿De qué estoy trabajando? Noca Para noca ¿Qué subido es el verbo? Sería Subido Mi Entonces sería Noca Chusay Pero En el objeto En el objeto sería Carro Carro en quecha es carro Carro Y Aquí tenemos En el enlace Pi Noca Carro Pichusay De la misma forma Ustedes pueden conseguir Construir oraciones Recuerden Se reemplaza aquí Un Sustantivo Puede ser Alco Michi Huayna Juan José Carlos Etc A ver Noca Wasipi Puñuni Ejemplo Yo duerme en la casa Noca Tu hablas en la casa Socialmente Ustedes abrigan Este esquema Que es fundamental Para la construcción De oraciones Con el sufijo Pi Chaya Wachiguna Panaykuna Tupanan Zikam Tupan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?